de la seguridad. Si pudiésemos destacar qué logros o qué resultados positivos se han alcanzado durante estos primeros meses de su gestión, ¿qué es lo que podemos destacar? Bueno César, buenas tardes y a quienes nos escuchan a través de este medio. Efectivamente recordemos que habíamos indicado que vamos atrás de los cabecillas y porque la estructura criminal que está amenazando al Ecuador realmente tiene unas cabezas, unas están en el Ecuador y otras están fuera del Ecuador. Y ese es uno de los operativos que realizamos de la semana pasada en la población de Durán para poder capturar a los cabecillas y hemos tenido buenos resultados. Así como hemos tenido buenos resultados en la captura de droga, es el negocio ilícito que más nos está llevando a la violencia en el Ecuador. Yo creo que también el asunto del decreto de las actividades contra los terroristas ha logrado de una u otra forma que aquellas personas que estaban intentando hacer terrorismo en el Ecuador hayan bajado su nivel de violencia. Vamos en camino, vamos en camino y lo vamos a lograr de muy buena manera César. Hay números para poder un poco graficar y tampoco caer en la retórica, sino saber si hay estadísticas. Lo decíamos en la nota introductoria, por ejemplo, estos últimos días no ha habido hechos de violencia, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, tampoco explosivos. En fin, ¿ustedes qué métricas están llevando? Bueno, la estadística nos determina de que hay un declive, especialmente las muertes violentas. Creo que estamos al momento como un 12.5% sobre los 100.000 habitantes, cuando habíamos estado en 15, 16 y 18. Eso quiere decir que los estados de excepción y las acciones que están tomando Fuerza Armada están de muy buena manera. Como bien lo decías tú, estamos cerca de 85 toneladas de droga capturada y eso es un golpe pues a estas bandas que se han dedicado a este negocio ilícito. Hemos capturado aproximadamente cerca de 450 armas de todos los calibres y en el último fin de semana en Durán, también en el Ecuador está prohibido el uso de armas blancas. Tenemos capturados cerca de 400. En el mes creo que se deben haber desarticulado aproximadamente unas 60 bandas de delincuentes, unos armados y otros delincuencia común. Entonces, yo creo que sí existe una realidad, pero de a poco va aclarándose la situación y también la percepción de la ciudadanía ante la presencia de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional están dándonos una mayor tranquilidad para nuestras actividades diarias, César. ¿Qué han planificado para poder acelerar los procesos en estos seis meses?